Y gracias a los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria el día de hoy la cual versa sobre la presentación del programa de la biblioteca de esta Navidad cuyo título es La biblioteca cuenta en Navidad, ¿no? porque, bueno, hemos intentado compaginar la diversión, las tradiciones, nuestras tradiciones y el fomento a la lectura en un programa de algunas actividades que ocupa hasta el 5 de enero ya han empezado algunos talleres, el 18 empezó el taller, se montó el Belén que todavía pueden participar, aquellos que no lo hayan hecho, tanto esta tarde como mañana por la tarde de 5 a 6 y media, ahí en la biblioteca y trata de crear con material reciclado un Belén que nunca hemos tenido la biblioteca, un Belén y estamos montando un Belén todos los niños están participando y la verdad que tienen muy buena acogida luego el 26 tenemos el taller, el cuentacuentos, perdón, el regalo de las estrellas este cuentacuentos va de la mano de Colorín Colorado, que son, bueno, pues la verdad es que uno es experto en esta materia y va, la edad es recomendada, es de 4 a 8 años pero bueno, es una edad recomendada, pueden ir niños de 3, de 9, de, bueno, pues de una edad un poco más puede abrirse un poquito el margen de edad, las reservas se hacen en la biblioteca porque el aforo es limitado para que la actividad se pueda desarrollar debidamente bien y ya está, es por la mañana y bueno, estamos intentando que todas las edades desde los 18 meses hasta los 10 años aproximadamente puedan tener actividades esta Navidad el 27 y 28 tenemos unos talleres de adornos navideños que, bueno, que hemos tenido ya otro año en la biblioteca estos talleres son de día a 1 de la mañana y bueno, el objetivo es recuperar las tradiciones y que ellos se diviertan y el fomento a la lectura, que encuentren en la biblioteca un espacio de encuentro, de diversión, que los conozcan la biblioteca y pasen una mañana agradable el 29 tenemos otro cuentacuentos que es el Globito Rojo, este cuentacuentos va dirigido a niños de 18 a 36 meses como siempre, edad recomendada, se pueden apuntar niños un poquito más grandes más pequeños no los recomendamos, pero pueden ir sin problema apuntándose en la oficina, en la oficina, perdón, en la biblioteca municipal este cuentacuentos en concreto son dos pases, uno a las 11 y otro a las 12 son plazas muy limitadas, son grupos muy pequeñitos porque son 7 niños con 7 adultos el cuentacuentos, al final del cuentacuentos tendrán un taller sensorial donde podrán manipular algunos objetos y complementar la actividad este cuentacuentos lo hacen nómadas, espacios sensoriales, en concreto una compañía Miren y bueno, yo creo que son unos expertos en bebés y en todo este tipo de actividades y la verdad que son actividades que el desarrollo cognitivo a través del cuento está asegurado el día 2 de enero tenemos otro cuentacuentos con elefantes y se balanceaba también con nómadas, igual está recomendado para 18 a 36 meses hay dos pases, a las 11 uno y a las 12 otro y en este trabajan el equilibrio con diversos materiales que podrán manipular los niños después de terminar la actividad y el 3 de enero tenemos otro cuentacuentos que son las tres reinas magas con colorín colorado, en este caso para niños un poco más mayores, de 4 a 8 años y bueno, en este cuentacuentos se pretende trabajar a través de los libros y de los cuentos la igualdad de género y encontrar en la biblioteca pues un espacio de encuentro un espacio seguro y animamos a todos a que puedan participar en este cuentacuentos en esto de que la edad recomendada es de 4 a 8 años, son grupos un poquito más grandes porque van sin papá y sin mamá y es a las 11 y media de la mañana y el 4 y 5 de enero por último ya tendremos los últimos tallares que son de adornos navideños igual de día a una y bueno, pues podrán hacer sus adornos navideños y llevárselos a casa y nada, para animar a todos que puedan participar en estas actividades que puedan encontrar en la biblioteca un espacio agradable de encuentro, de comprensión, donde puedan divertirse y pasar estas navidades un poco pues con otro tipo de actividades lo que buscamos es el ocio saludable, el fomento a la lectura como siempre es el objetivo principal que tenemos en este tipo de actividades y animar a todos a que puedan participar animar también a que puedan visitar nuestro Belén en caso de que no puedan participar en las actividades por otras cuestiones pues puedan visitar el Belén que estará expuesto en la biblioteca en la primera planta, justo a la de la biblioteca, toda la Navidad y recordad que lo han hecho los niños desde 3 a 6 años aproximadamente son los grupos que estamos teniendo y nada, y luego por último pues recordad que el 31 de diciembre la noche vieja infantil, como siempre a partir de las 11 de la mañana tendremos la actividad infantil, la animación musical y a las 12 tendremos las campanadas ya es como tradición y aquí en la plaza del Ayuntamiento en la plaza de la Constitución tendremos las campanadas con nuestra particular Torre de la Catedral así que bueno, animar a todos a que puedan participar en todas las actividades y que pasen una muy feliz Navidad y ya por último recordad que el 29 de diciembre tenemos la visita al Tato Alcazaba perdón pero esta visita es la segunda fase va a cargo del arqueólogo del yacimiento, de Rocco que yo desde aquí quiero agradecer su predisposición y su disponibilidad en estas fechas tan señaladas para hacer la visita así que bueno, animar a todos a que puedan participar en esta visita los grupos como siempre son limitados en las plazas pero bueno, animaros a que puedan visitarla porque no dejen diferente a nadie ¿A qué hora es la visita? A las 11 y media